Bueno, buenas tardes. Gracias a Ágora Forlabrada por esta invitación. Yo voy a ser muy breve, pero sí me gustaría hoy resaltar un par de cosas. Hace unos días estábamos aquí inaugurando la séptima biblioteca de la ciudad, que es la biblioteca del barrio del Hospital Universidad y Vivero, una biblioteca pública con un europeísta, el caballero Bonal, y para mí pues es una satisfacción el hecho de volverme a encontrar en este barrio, un barrio joven, un barrio con futuro, y donde el equipo de gobierno que presido pretendemos dotarle de los servicios públicos que son necesarios como la prueba de este edificio. También es verdad que estamos peleando para que otra administración cumpla con sus obligaciones y con sus compromisos para hacer el centro de salud que necesita este barrio. Desde luego en ese empeño voy a seguir y además tengo que decir que el próximo lunes que tengo una reunión con el presidente de la Comunidad de Madrid, le ofreceré una vez más una parte de este edificio para que los niños y las niñas de este barrio o las personas que tienen que ir al médico no se tengan que desplazar a otro centro de salud. Vamos a ver si esta vez lo consigo y si no lo tendremos que conseguir en algún momento entre todos. Pero hoy es el día que se celebra por parte de Ágora el tema de Europa y a veces uno puede pensar que esto de Europa nos pilla lejos, pues somos parte de Europa. Yo le voy a dar un dato. Cuando ustedes vean el soterramiento de las islas ecológicas de Fuenlabrada, que sepan que una parte de financiación vino de Europa. Importante para la ciudad. Por lo tanto esta ciudad sigue necesitando el apoyo de Europa. Pero también es verdad que en este momento no hay buena situación. Algunos creemos en una Europa distinta por la que va. Creemos en una Europa de lo social, del estado de bienestar, que ha sido la bandera que ha reflejado a Europa en el resto del mundo. Y yo creo que en ese sentido tenemos que seguir queriendo, participando en todos los proyectos europeos. Pero no cabe la menor duda que en este momento, sobre todo las hombres y mujeres de progreso, lo que tenemos que es trabajar todos juntos para cambiar esta Europa que no nos gusta. Y esto se hace desde dentro. Desde dentro se trabaja mejor para hacer una Europa más social. Aquella que pensaron mucha gente en esa Europa unida, en esa Europa de los países de nuestro entorno, pero también en una Europa social. Esto es un poco lo que yo esta tarde quería trasladarles aquí. Termino como empezaba felicitando a Ágora o en Labrada por este tipo de iniciativas y que sepan que siempre van a tener como alcalde al lado. Y a los vecinos de este barrio que sepan que vamos a pelear entre todos para conseguir lo que es justo. El ayuntamiento ha hecho los equipamientos necesarios, pero también corresponde a otras administraciones cumplir con sus obligaciones. Por eso hace cinco años este ayuntamiento cedió una parcela detrás de este edificio para hacer un centro de salud. Y si el lunes no lo consigo, estoy convencido que vamos a tener el apoyo de los vecinos y de las vecinas a través de las firmas necesarias para presentar al gobierno regional para cambiar esa opinión. No es normal que estos vecinos se tengan que desplazar o bien al barrio de Loranca o al de la calle Francia o a algunos otros lados cuando además tienen un compromiso y tienen una parcela cedida por este ayuntamiento. Nada más. Salud, felicidad y muchas gracias. 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 Gracias.